Miren, estoy muy contenta porque esta noche en este escenario de la aldea vamos a hablarles de música, y además de música culta. Tenemos esta noche en este programa a un investigador musical, a un hombre que ha investigado la música y sus orígenes. Vamos a hablar un ratito con él. Vamos a recibir un aplauso fuerte a don Pedro Mota. Adelante, don Pedro. Tome asiento, don Pedro. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por invitarme a este, tu programa, mi querida y bella Eloisa. Bueno, le decía a la gente que usted ha investigado la música y sus orígenes, ¿verdad? Así es, mi querida y perplicarse, Eloisa, sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué nos va a hablar esta noche? Bien, pues esta noche voy a hablar sobre un cantante que ha marcado un hito en la historia de la música. Qué bien. Bueno, ¿y qué cantante? Georgie Dan. ¿Georgie Dan? Sí, Georgie Dan, porque, aunque la gente no lo sepa, mi querida y misteriosa Eloisa, Georgie Dan es un cantante que ha bebido en las fuentes de la música culta, lo cual se puede apreciar en muchos de sus temas. Y también ha bebido ginebra, mucha ginebra, lo cual también se puede apreciar en algunos de sus temas. Vaya, por Dios, pues no sabía yo que existía una conexión entre Georgie Dan y la música culta. Bueno, el caso es que esta noche usted, para ilustrarnos, ha venido muy bien acompañado del Cuarteto Bandurria. Así es, mi querida y misteriosa Eloisa. Esta noche ha venido conmigo el Cuarteto Bandurria. ¡Qué guapo, por favor! Y qué elegancia el Cuarteto Bandurria. Bueno, ¿y qué es lo que nos van a interpretar en primer lugar? Sí, bueno, en primer lugar, el Cuarteto Bandurria nos va a ofrecer un tema en el que podemos ver cómo Georgie Dan conecta con la música tradicional negra. En este tema nos cuentan la historia de un negrito allá en los tiempos de la clavitud que trabajaba en los campos de algodón de Chipuna. El negro expresa su profundo dolor. ¡Oy, oy, oy, oy! Parece ser que ha perdido a su negra, algo muy propio de aquellos tiempos. ¿Dónde está la mujer negrita? Ahora dice que tiene la negra, una expresión también muy típica de aquellos tiempos. Y todo esto nos lo dice en guanche antiguo. Y la negrita le decía a su madre. ¡Mam! Y su madre le respondía. ¡Qué! Mami, el negro es barrabioso, quiere bailar conmigo, le dice suelo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me ha roto mi cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y el negro quiere... Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Pues ahora va a continuar la historia de este negrito que abandona el campo y baja a la playa para trabajar de camarero. Pero eso que tiene que ver con la música. Pues tiene que ver, mi querida y enigmática Eloisa, porque esto nos lleva a otro tema de Jordi Dan, claramente inspirado en el reggae. ¿En el reggae? Sí, porque la gente cree que el reggae lo inventó Bob Madley. ¡Ay, no es así! No, el reggae lo inventó, este negrito, precisamente en un sitio muy cerca de aquí, en la playa de la aldea, en ese noroeste, canita, donde te gusta. Bueno, pues vamos a escucharlo, a ver. No woman no cry, no woman no cry, no woman no cry, yo tengo un chiringuito ahí. No women no cry, no woman no cry. No woman no cry, no woman no cry, yo tengo un chiringuito ahí. No man no cry, yo tengo un chiringuito ahí. A ver, un momento, un momento, vamos a parar un momento, pero ¿esto qué tiene que ver con Giorgi Dan? Pues tiene que ver, porque mira, 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 mira. ¿Qué miro, qué miro? El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano ni guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. No cry. Ay, qué poca vergüenza tienen estos tíos, de verdad. Oye, está muy bonito todo, pero tenemos que ir terminando porque se nos echa el tiempo el programa. ¿Sí, va, Pedro? Sí, 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 todo lo bueno se termina, mi querida y poliédrica Eloisa. Pero para terminar, el cuarteto Bandurria nos va a ofrecer un tema en el que podremos ver como Giorgi Dan conecta con la música tradicional canaria. Ah, amigo, también con la música tradicional canaria. Vamos a ver esto. Ay, señor. Que me gusta un buen chorizo. Que me gusta una salchicha. Que me gusta una morcilla. ¡Listo, Beba! Que me gusta una morcilla. Y un buen trozo de tocino. Otra vez. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Como me gusta un conejo, para comérmelo entero, para comérmelo. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Ya se afritó en salmorejo. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa.